Viven en un country, andan en BMW para arriba, morfan bien todos los días. El día anterior al partido, durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y sin hacer más jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, 6.000 dólares, 5.000 pesos, están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos que son los de los huevos que no te raspan los huevos, la camiseta te estira la espalda, la que no transpira, que sale 800 pesos. La pelota es perfecta, perfecta, 120 euros, inflada con un barómetro a 8 bares, la cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7 metros 20 por 2.40. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre no sabés parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro y así se la pasás mal. Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta pan. Me van a enfermar.